Hola, bienvenidos a Color Paradez. Yo soy Diana y hoy día les traigo este maquillaje. Es un look básico con pocos productos para que puedan ir muy rápido a la universidad, al trabajo o a una reunión. Básicamente es un par de sombras en los ojos y los productos de rostro para tener una piel uniforme y luego la intensidad va en los labios. Así que vamos con el video. Bueno, vamos a comenzar con este maquillaje. Vamos a comenzar primero con los ojos. Voy a aplicar un poco de crema hidratante en mis ojos por tanto un poquito secos. Entonces voy a aplicar esto. Ahora para que las sombras duren todo el día y corran mejor voy a aplicar un primer de ojos. Voy a aplicar mi primer de NYX que es mi favorito. También pueden aplicar una base, pueden aplicar corretor de ojeras, pero a veces son muy secas y para mi par puede ser medio sensible así que prefiero usar ese primer. Y ahora que ya se ha aplicado vamos a comenzar con la parte del maquillaje. Va a ser un maquillaje muy sencillo. Voy a aplicar solo dos sombras y van a ver que va a quedar bien pulido sin necesidad de tantos productos. Voy a comenzar con una sombra marrón de Essence. Voy a aplicar primero la sombra de a poquitos y luego voy a difuminar. Voy a aplicar la sombra en la B y la voy a meter al Congo. Mientras más sombra marrón apliquen, más va a estar la profundidad del ojo. Pueden graduar la profundidad si quieren hacerlo bien leve, si quieren hacerlo más fuerte, esto es cuestión personal o de acuerdo al evento del cual van a ir. Siempre vayan de menos a más porque es más fácil poner que quitar. Ahora vamos a aplicar una sombra gris. Vamos a aplicarla bien pegadito acá a la B y la vamos a extender para adelante. Marcamos fuerte acá y luego lo traemos para adelante. ¿Vean? Entonces ahí queda el gris bien bonito y queda así como una sombrita bien leve en todo el párpado con un colorcito. Ahora, si quiero hacer como que más fuerte para dar un poco más de intensidad, aplico más marroncito. Voy igual aplicando a pocos y difuminando. Y ahora con otro pincel limpio voy a difuminar bien todo. Con otro papel. Y ahora comencemos a venderle. ¡Vean! Y ahora con el pizarro que he estado difuminando voy a dar otra vez otra gran difuminada así Sin mucho orden en verdad, así me tiene todo el cóncavo Ahora vamos a pasar al rostro Voy a dar una limpiadita de lo que haya caído de las sombras para comenzar a aplicar el hidratante Comenzamos siempre el hidratante, siempre hay que hidratarse el rostro Yo estoy usando este de L'Oreal que es matificante Es muy bueno en verdad, no 100% mate Pero un 80% mate que me parece que es suficiente Lo siguiente y lo que yo creo que es súper básico e importante que será en la mañana es corregirse Por ejemplo yo tengo unas ojeras pero horribles ahorita Así que voy a usar mi corrector de Maybelline que cobre bastante bien las ojeras Y es bastante generoso con la piel Yo aplico un poquito, no tanto Sobre todo si es la mañana a veces la luz hace que se note mucho cuando se hace mucho producto Entonces ya con esa corrección ya eliminamos un poco los rasgos de cansada De una mala noche, de una mala semana Voy a aplicar una BB Cream Porque en la mañana a veces uno no quiere usar una base tan fuerte O para el diario, voy a usar una BB Cream de L'Oreal Esto es un poco clara, es el tono claro Así que lo voy a combinar un poquito con esta base de Chanel Me gusta un montón esta BB Cream pero tiene muy pocos colores Tiene solo dos colores en verdad Y si encuentras un color genial Y si encuentras un poco con esta base de Chanel Bueno, ya tenemos lista la base, ya está, o sea esta brochita de Real Tennis que está muy muy buena como para aplicar así en partes pequeñitas pero bien rápidas y con este movimiento se mete mucho mejor la base en los poros, así ya no se ve a veces como que los poros que se ve a veces feos. Ahora voy a sellar la base con este polvo, traslúcido, este polvo me gusta un montón porque es traslúcido, se adapta a cualquier tipo de piel, no te deja la piel así como acartonada, te la deja así como respirar pero no te deja brillante, te deja un mate bien bonito que me gusta bastante y se adapta a cualquier tipo de piel. Para la mañana o para un maquillaje muy rápido me parece muy difícil, si no tienes mucha práctica hacer contornos, así que lo mejor hacer un bronzer. Con esa misma brochita de acá voy a hacer un leve bronceado con esta paleta de Wet n' Wild color que me encanta. Es un color muy bonito, un cálido, no tan naranja sino un poquito marroncito, vamos a aplicar siempre igual de a poquitos para no pasarnos, hacemos boquita de pez. Acá también acá en la frente y acá un poquito abajo, en remarcar un poco los contornos pero levemente. Vamos a aplicar ahora un rubor que me encanta, que a mi es de Wet n' Wild, es como un duraznito con tono nacarado, que está muy muy bonito. Esta paleta de NYX tiene unos iluminadores que me encantan, así que voy a utilizar, no el que siempre uso, sino uno que tiene un poquito menos de Shimmer, que así como ilumina pero no tiene tantas partículas brillantes como para que no se vea así como que en la mañana tan fuerte. se vea muy natural, no se vea así como que tienes un foco de luz acá. Voy a aplicar rímel, si les lagrime el ojo siempre recuerden aplicar un rímel a prueba de agua, porque si no lo van a hacer en problemas. Este es de Mass Factor, no se prueba de agua, porque al día a día no voy a usar tanto prueba de agua, pero deja bien bonitas las pestañas, no les baja el rizo, las alarga, les da bastante volumen. Mientras te seca esta capa voy a aplicar un color en línea de agua, pueden aplicar negro, pueden aplicar un color nude, yo voy a aplicar un color un poco más champagne como para dar un poquito de luz a la mirada, como para dar luz a la mirada, un poquito despertarla. El negro también queda muy bonito, el nude si tienes ojos pequeños es perfecto para ti, pero este me gusta un montón. Ya está, le da un brillo a la mirada bonito. Ahora voy a aplicar otra capa de máscara para que tenga unas buenas pestañas. La diferencia de los ojos sin rímel, los ojos con rímel, se abre la mirada, se ve más profunda, se ve más elegante el look. Para el día a día yo no usaría ni lápiz ni sombra para las pestañas, porque en mi caso, en verdad, tengo las cejas bastante pobladas, entonces voy a usar un par de geles para darle un poco de profundidad a la mirada y que juntos hacen bastante bien mi color. O sea, hacen un similar bastante bien a mi color de pelo. Y me las peiné un poquito para arriba porque me gustan que estén un poquito así como no tan 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 bien peinadas, sino así como un poquitito loquitas. Bien poquito loquitas. Pero un poquitito loquitas. Y luego esta Decatriz queda un color un poquito más marroncito. Y ahí están las cejas ya hechas. Bien rápido, en verdad. Yo les recomiendo que si tienen un color que pueden utilizar geles. Son como en verdad como rimel y es bien fácil de aplicar. Así que, en verdad, estos de Essence Decatriz son muy económicos y lo encuentran en todas partes, en Guaixle, en París. Es genial, en verdad. Voy a aplicar primero un poquito de hidratante de labios. Este es un Baby Lee. Que, aparte de hidratar, te da protección solar, así que me gusta bastante. Este labial me gusta un montón. Es con un vino púrpura, pero medio opaco, no tan encendido. Estas labiales son bien hidratantes y el color es bien bonito. Si quieren que quede más mate, lo seño con un poquito de polvo traslucido. Y ya está. Bueno, en unos tantos, no tan pocos pasos, pero no tanto muchos pasos, ya está el look completo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que lo puedan recrear y que les haya servido este tutorial súper rápido como para que puedan ir a donde sea y siempre salgan súper súper lindas. Sigan mis redes sociales. Acá están todos los links siempre. Acá, 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 acá están todos los links. Suscríbanse a mi canal y escríbanme abajo si tienen alguna duda, si quieren un comentario, si tienen alguna sugerencia de video. Escríbenlo para poder hacer algo que les interese. Entonces, nos vemos la próxima semana. Adiós. A ver. A ver. Le mandaste a 30. Ay, se ve lindo. Ay, se ve lindo. Él no se ve lindo. Linda. Lindo. ¡Ah! Bueno, hubo un pequeño accidente. Ahora sigamos.